Y yo trato, por supuesto, y él me decía que estaba bien, estaba descansando, estaba en paz, me dio una cantidad de cosas más, pero me dio mucha tranquilidad en el sentido de saber que entender la vida, cerquita a Dios, que mi sueño fue, Fanny, gracias por irte cari lavada, cansada y orgullosa, yo en la iglesia lo veía presente, yo lo sentí ahí, y creo que ha sido la vez que más bonito he cantado. Y le canté esta canción, donde él decía, no lloren por mí, estoy en un lugar donde no hay mal, donde existe paz, donde puedo estar. Ha sido un ejemplo, y nos has dejado tantos mensajes. Sabemos que no es fácil, Gabri, que vienen muchos recuerdos a la mente en este momento, es una situación difícil, pero sé que las palabras son de generosidad, de todo lo que dejó en ustedes, de esto que nos has contado en este momento, y de todo aquello que cuenta la gente que estuvo cerca de él, como tú, que pudo compartir tantas cosas, más allá de un trabajo, porque como tú bien lo has dicho acá, él no solo era un... Tanto así que la gente que de pronto ha visto este video, que sé que es el de pe a pa, porque me ha tocado, digamos que aprendérmela, apegando mucho a ellos. Entonces, personas maravillosas que me quedo con el mejor. No me llevaste lejos y me quedan simplemente las enseñanzas a nuestras creencias. O sea, la única persona que me quiso, que me amó más, que me amó incluso... Excepcional, que siempre pensaba primero en los demás que en él, que siempre quiso ayudar, que siempre estuvo para sus amigos, para su familia, y que siempre estará en los corazones de los que lo quisimos tanto. Una mentira nunca le podrá ganar a una verdad. Lo único que quiero decir es que descanses en paz, al lado del gran amor de tu vida que era tu mamá, y que nos vas a hacer muchísima falta. Dios te bendice siempre, Mayto.